Hola Hola Uff Pérez, ¿tu pensabas que hay que perderle una gamba y dejar otra de un uno cuando uno corre? No ¿Encora? No, yo no lo tengo Voy a ir a la otra parte y 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